El problema comenzó en la noche, en la unidad 12 de Cerro Carancho. Un grupo de internos de la cárcel de Rivera se amotinó y tomó como rehén a uno de los policías que cumplían su turno. Esta mañana, cuando amanecía, según se informa desde el Ministerio del Interior, los internos cambiaron su postura, resolviendo liberar al policía, entregándolo a las autoridades. Según Unicom, el motín terminó sin incidentes. El agente, luego de ser atendido, fue dado de alta sin lesiones, mientras que algunos de los reclusos resultaron con erosiones leves. Con una capacidad de algo más de 400 reclusos, la cárcel de Paraje Carancho pasó en 2011 a ser departamental, año en que se inauguró el nuevo edificio.